Para dibujar mejor, la recomendación siempre será tener herramientas de dibujo que se ajusten y se acomoden a nuestras características, a nuestro estilo de dibujo, a nuestro trazo y a nuestro gesto. En este caso, vamos a determinar las herramientas ideales para dibujar cómic y manga, específicamente de acuerdo a cada uno de los procesos que se trabajan y el orden en que se deben utilizar. Esto nos va a permitir entender para qué sirven y no solamente para qué sirven, sino cómo seleccionar las que mejor se ajusten a nuestras características de dibujo y a lo que estamos buscando en nuestros proyectos, ya sea con un índole estético o con un objetivo técnico. Empezaremos por las herramientas destinadas a la construcción, al bocetado y al sketch. Cuando vamos a construir y cuando vamos a desarrollar un dibujo, siempre empezaremos por los dos elementos fundamentales que son los lápices azules y los lápices rojos. En la industria, utilizamos los lápices rojos como el elemento constructivo, con los que vamos a hacer las guías, los ejes, las estructuras fundamentales. Existen de este tipo, que son bastante cremosos, y de este, que son convencionales o de oficina. El tamaño del lápiz dependerá de lo que vamos a hacer y del oficio o el ejercicio que vamos a destinar con ellos. Mientras más largo el lápiz, más tenue la línea, y mientras más corto como este, más fácil será proyectar el gesto y el trazo con ellos. Su función es determinar la estructura, los ejes, las guías, las proporciones, etc. Por ende, debe ser un color sutil, no demasiado visible, porque la idea es posteriormente borrarlo o esconderlo con los otros elementos. En este caso, es un lápiz de índole profesional, es un lápiz cremoso. Sin embargo, también podremos utilizar o encontrar en la industria y en las papelerías, lápices como este, que son de índole escolar o para oficina. Su línea es mucho más fuerte, es más osca y es más cerosa, por consiguiente es más difícil de borrar posteriormente. Si solamente tenemos de estos, tenemos que tener en cuenta eso y realizar la línea con un poco menos de presión. Podemos usar también lápices mecánicos con minas 2B de colores, como en este caso, teniendo en cuenta que la línea será siempre muy sutil, casi que transparente, ideal para los desarrollos constructivos y para bocetaciones. Al ser minas y repuestos, podemos utilizarlos y ajustarlos a cualquier tipo de color, por supuesto también para la línea azul y será una línea muy tenue y muy sutil. El color azul se utiliza para determinar las características estéticas del personaje de forma exploratoria. Fíjense que tenemos diferentes prolongaciones y diferentes largos de lápices de acuerdo al tamaño de nuestras manos. En este caso, son lápices de colores cremosos de diferentes intensidades. Esto nos ayuda a determinar las formas y las características propiamente dichas del personaje, el cabello, los contornos, ojos, etc. Y al ser un color azul, que es muy fácil de eliminar del registro y de los procesos digitales, pues es muy fácil de manejar posteriormente a nivel de postproducción en la industria. En nuestros dibujos y en nuestros sketches tradicionales, lo utilizaremos como el proceso que nos permitirá explorar y desarrollar las características externas del personaje, contornos, detalles, etc. El color debe ser claro, no tan oscuro, para que posteriormente cuando hagamos la etapa del lápiz negro y definitivo, pues podamos simplemente reemplazar los elementos constructivos con esa tonalidad. Observen que estamos trabajando acá algunos detalles. El azul nos permite explorar iluminación, formas, grosores, contornos, contextos, escenarios, ambientaciones, etc. Esa es la función de este lápiz. Por supuesto, volúmenes y sombreados. Mientras más trabajemos la línea azul, más determinaremos la estructura y la forma del personaje. Normalmente, con este color determinaremos absolutamente todos los elementos distintos a los constructivos en nuestros desarrollos y en nuestros proyectos. Estos dos pasos son fundamentales y es importante que los mecanicemos. Recordemos que el rojo será para el elemento constructivo, las líneas guías, los ejes de simetría, los ejes de control, los ejes de movimiento, los círculos iniciales, las esferas, las estructuras, los puntos flexibles del cuerpo, etc. Son los que determinaremos con el color rojo. Con el color azul determinaremos todo lo demás antes de finalizar el dibujo. Siempre vamos a finalizar con color negro previo al proceso de entintado. Son los tres pasos característicos del manga japonés y en términos generales de los procesos técnicos artísticos normalmente. La selección de la herramienta, como en este caso un lápiz mecánico de mina azul, dependerá de las características del dibujante, no del proceso. Si tenemos la tendencia a hacer las líneas muy pesadas y fuertes, la selección ideal será un lápiz mecánico. Si tenemos un trazo fluido y suave en nuestro gesto, el ideal será un lápiz. De la misma manera, trabajaremos con los diferentes tipos de lápices negros para la finalización de nuestros proyectos. Una vez desarrollada la etapa azul y la etapa estructural, seleccionaremos los lápices entre blandos y duros o semiduros. En este caso, en los semiduros y duros, tendremos siempre el lápiz HB2, que es el número 2 que venden en las papelerías normales, el que utilizamos en el colegio. Y tendremos este que dice HB2+. Este lápiz no se usa para dibujo, es demasiado duro, es demasiado ceroso y su intensidad es muy baja. Realmente parece una puntilla y es muy difícil de trabajar. La recomendación será evitarlo en nuestros trabajos profesionales. Por supuesto, lo podemos utilizar para hacer bocetación y para hacer trabajos, digamos, de exploración o pequeños sketch. Pero nunca para trabajos definitivos porque no tiene tonalidades y su variación es realmente nula. El lápiz HB2 o número 2, como se conoce en algunos lugares, es mucho más fluido que el anterior. Es bastante más oscuro, es bastante más neutro, pero tiene el mismo problema que el anterior. Al ser un lápiz escolar de bajo costo, su nivel de cerosidad y de grafito es muy bajo, lo que hace que sus tonalidades sean demasiado tenues y grises y dificulte y exija demasiada presión, muy poca distancia entre la punta y las manos, para generar tonalidades oscuras. Luego tenemos los lápices artísticos, en este caso un HB profesional cremoso, que es un lápiz ideal para hacer el sketch. Aparentemente sería el mismo que el escolar, sin embargo este contiene una cantidad bastante fuerte de arcilla, es mucho más fluido y es lo que marca la diferencia entre los lápices para arte y los lápices escolares. Es ideal para bocetaciones rápidas y para trabajos artísticos en términos generales. Luego tenemos el lápiz de gama B, que es el primer grado de las gamas blandas, es muy bueno, es cremoso, es muy útil sobre todo para la determinación de tonalidades bajas y grises, para sombreados y para determinar zonas intermedias en búsquedas de iluminación. No es muy cubriente, por consiguiente no vamos a lograr jamás tonalidades oscuras o cercanas al negro, sin embargo ese tono intermedio, observen, nos permite generar una transición muy interesante entre el proceso de color azul y el negro definitivo. Es muy bueno para la determinación de tonalidades grises e intermedias. Luego tenemos los lápices de gama blanda, los lápices que van desde el 2B hasta el 8B, en este caso tenemos varios tamaños y varias formas. Este es un lápiz 6B supremamente cubriente de una muy buena marca que nos permitirá, dependiendo del tamaño que estemos utilizando, generar líneas muy oscuras y aprovechar el peso de la mano en el trazo. Mientras más corto el lápiz, más fácil será dominar la presión que haremos sobre el mismo para expandir y para aprovechar las tonalidades oscuras que nos permita la gama de color. Tiene un muy alto contenido de arcilla, lo mismo que de grafito, lo que hace que los colores y las intensidades oscuras sean muy fáciles de lograr con muy poco esfuerzo y muy poca presión. No es muy recomendable para los detalles precisamente por lo mismo, porque al generar tanto pigmento se mancha muy fácilmente, se corre y su nivel de adherencia no es tan fuerte sobre el papel. Tendría que ser un papel con un nivel de algodón bastante alto. Súper recomendado para tonalidades intermedias, para elementos bastante artísticos, para zonas de cobertura amplia. Este tipo de lápices también viene en formato de mina o de barra sin estructura en madera. Es ideal para cubrir zonas rápidamente, para generar trazos y manchas muy gestuales. Ideal para el desarrollo de escenografías, de fondos, de estructuras de paisaje, de arquitecturas, etc. Cubre muy bien y además nos funciona perfectamente como un lápiz convencional. Es una gran herramienta, hay que tener un poco de cuidado porque la fluidez hace que se manche también muy fácilmente y el contacto con nuestras manos va a generar probablemente manchas si nos descuidamos un poco en su aplicación. Al ser tan plástico y tan pictórico, por supuesto nos permitirá generar terminados y alternativas visuales bastante interesantes. Al no tener cobertura de madera es un poco frágil en su uso, hay que evitar que se caiga. Y finalmente tenemos el lápiz estándar o el ideal que es el 2B. Este es el lápiz intermedio que nos permite por medio de presión llegar al negro total o si lo trabajamos de forma sutil, trabajaremos con elementos supremamente tenues y grises, casi blancos. Con este lápiz podremos obtener casi que el mismo resultado que con uno que tenga una mina 6B u 8B. Observemos que es muy fácil trabajar con ambos las tonalidades. Por eso el lápiz ideal para el trabajo en estructuras y determinación de detalles y finalización de nuestros dibujos siempre será el 2B. Ya sea en forma de lápiz o por medio de un lápiz mecánico que tenga diferentes grosores de estructura y línea. La marca dependerá sobre todo de nuestras geografías. Hablemos ahora de los lápices mecánicos o portaminas. Estos elementos nos permiten reemplazar o trabajar con una herramienta muy similar a lo que sería un lápiz en cuanto a estructura, grosor y contenido del pigmento. Existen dos versiones, las profesionales y las escolares. Las escolares normalmente son en plástico, son muy livianas y no muy duraderas. Normalmente la única zona metálica es la punta. Los portaminas profesionales como este vienen graduados y vienen estructurados de tal forma que sean muy estables. Tienen el mismo tamaño que un portaminas escolar o de oficina con la diferencia que viene totalmente graduado en su parte interior. La línea siempre será muy firme porque la mina queda perfectamente aprisionada y de ninguna manera se mueve en el cuerpo del portaminas. Su diseño ergonómico se ajusta a la mano y permite mantener una pulsación y un trazo perfectamente alineado con el gesto que estemos desarrollando. De la misma forma el trazo siempre será el mismo, es decir, el grosor de la línea siempre será el mismo y esto sucederá repetidamente en los portaminas de 0.5, 0.8 y 0.7 milímetros. Ideales para el trabajo del detalle, para el trabajo minucioso, para la finalización de viñetas o páginas. Tenemos también los portaminas o lápices mecánicos de 2 milímetros cuya mina o estructura de pigmento es exactamente igual a lo que tendríamos en un lápiz y por supuesto genera un trazo mucho más fluido, menos técnico, menos estable y podemos trabajar con variaciones de línea, con variaciones de pulsación y por supuesto con tonalidades muy distintas. Estos portaminas de 2 milímetros están diseñados específicamente para reemplazar totalmente al lápiz y podremos tener por supuesto minas o cuerpos de pigmento de 2 milímetros en torno a toda la graduación de los lápices, tanto duros como blandos, desde la H o la F hasta la gama 8B. Mantener los cuerpos de pigmento o las minas afiladas es muy fácil, existen afilaminas mecánicos, eléctricos, lijas, limas, una gran cantidad de posibilidades para mantener el trazo de acuerdo a nuestras necesidades. Si comparamos el desarrollo de un lápiz profesional o un lápiz mecánico profesional con un portaminas escolar o de oficina, nos vamos a encontrar una gran cantidad de variaciones. Primero la estabilidad en el trazo, la mina normalmente no está tan estable dentro del cuerpo y eso hace que el trazo sea no tan ideal y no tan firme, de igual manera la pulsación es un poco más liviana, lo que hace que el trazo dependa mucho del lápiz y no de la mano, generando tonalidades irregulares y normalmente muy sutiles, demasiado sutiles, necesitamos hacer demasiada presión sobre el lápiz para mantener un trazo continuo. Lo que hace que sea demasiado frágil y se partan demasiado las minas, siempre el portaminas profesional nos permitirá tener mucho más control, por supuesto es un poco más costoso, pero su vida útil es extremadamente larga, a veces duran hasta 10 años si los cuidamos correctamente. Siempre vamos a trabajar con una pulsación continua, con una generación continua de línea y aparte de eso nos van a generar mucha comodidad en la mano. Los portaminas de alto peso como este que estoy trabajando en este momento son ideales por ejemplo para las gamas B altas, como la 8B, la 6B, la 7B y esto nos va a permitir generar tonalidades muy oscuras, muy fluidas, muy rápidamente. Por supuesto existen otras herramientas, pero estas son las que normalmente utilizaremos para el desarrollo de personajes y de páginas en el manga japonés. Es muy importante tener algunos portaminas, sobre todo con diferentes tipos de minas, con diferentes grados de intensidad de color, con el fin de poder hacer alteraciones o variaciones en nuestros dibujos, sobre todo los sombreados, que son tan exigentes. Hablemos ahora un poco de la forma de borrar y limpiar nuestros trabajos. Cuando pensamos en una goma de borrar o un borrador, normalmente lo primero que tenemos en nuestro escritorio son las gomas de nata o acrílicas y las de miga de pan. Estas son las acrílicas o de nata y estas son las de miga de pan, que pueden ser negras o amarillas. Estas gomas funcionan específicamente por fricción sobre el papel, es decir, que frotamos el papel con la goma con el fin de levantar la mayor cantidad de lápiz posible. Esto genera escoria, estos trocitos que se van desprendiendo del borrador a medida que se va gastando y que se llevan el grafito y partículas del papel para eliminar la huella que deja el lápiz. Las acrílicas o de nata funcionan exactamente igual. Hacemos el proceso de fricción, la fricción calienta de la goma, la goma va levantando el grafito y va levantando también segmentos de papel. Normalmente se ensucian bastante y dejan mucha escoria. Vienen en presentaciones de portagomas como estos, de diferentes grosores, que básicamente es la misma goma, pero nos permite controlar o llegar a zonas un poco más pequeñas de acuerdo a la forma. Son más naturales en su uso porque parecen un lápiz, pero siguen generando la escoria y el deterioro del papel. Son muy útiles sobre todo para la etapa de bocetación. Sin embargo, toda esta escoria puede generar manchas o puede generar arrugas en el papel y eventualmente deterioro en nuestras zonas de trabajo. Así que las mejores gomas son las moldeables, como esta por ejemplo, que se denomina limpiatipos, o como esta que es una masa moldeable para borrar profesionalmente en artes. Vienen en varios colores y presentaciones, normalmente gris, verde o azul. Tiene dos ventajas fundamentales y es que se puede modelar de acuerdo al área que vamos a trabajar o a borrar. Sirve para hacer iluminaciones y por supuesto limpieza. Y lo más importante, no genera deterioro en el papel ni escoria. Y a medida que la usamos, ella misma se limpia, así que literalmente su vida útil es casi que infinita. Además, desengrasa nuestras manos y el papel, así que es ideal para trabajar con medios como el grafito y el carbón. Tenemos también los borradores eléctricos que son muy útiles, sobre todo para dibujar. Esto lo veremos más adelante en el curso. Sin embargo, estos borradores tienen la única desventaja y es que generan desgaste en el papel y generan también un poco de escoria, como si fuera un borrador de este tipo. Así que son súper útiles, sobre todo para sacar iluminaciones, para corregir algunas zonas que ya tengan mucho pigmento. Lo mismo que estos. El borrador ideal siempre será el que se ajuste al pigmento. Estos borradores acrílicos son para lápices semiduros, como por ejemplo el B y el HB. El borrador de miga de pan, este es específicamente para lápices de la gama B, 6B, 4B, 5B, etc. Y los borradores moldeables son ideales para cualquiera de los elementos que hemos visto, tanto las líneas estructurales de color rojo y azul, así como las gamas blandas y duras. Y se pueden mezclar con los de miga de pan que nos ayudarán a trabajar muy bien las zonas. El borrador eléctrico, ideal para las gamas B altas, desde el 2B hacia arriba y para las zonas que tengan mucho pigmento o necesitemos trabajar efectos de iluminación. Y para terminar, hablemos un poco de los soportes y papeles que utilizaremos en el desarrollo de nuestros proyectos. Es importante entender que el papel dependerá del proceso y del momento en que estemos trabajando. En este caso, por ejemplo, los formatos profesionales nos permitirán utilizar múltiples tamaños, múltiples estructuras, ya sea de viñeta o de página, y sobre todo trabajar diferentes tipos de técnicas. Mientras más fino sea el papel, más versátil será para trabajar en color o en blanco y negro. Los formatos profesionales como este vienen graduados y vienen delimitados para que se trabaje, ya sea para una página o para una viñeta. Estas guías no son indispensables, pero ayudan un poco en el desarrollo de las imágenes. Para la etapa de bocetación, inicialmente, la recomendación será trabajar básicamente sobre cualquier tipo de papel. En este caso, cartulinas de color azul o blanco que nos permitan explorar las diferentes técnicas y los diferentes desarrollos. Estos tienen 75 y 90 gramos y nos permitirán trabajar básicamente con lápices, con bolígrafos y con tintas. El color no incide en nada en el desarrollo. Normalmente se utiliza el azul porque no registra posteriormente la digitalización y nos permite trabajar con rojo, con el mismo azul y con tonalidades negras. Estos son los ideales para la bocetación y para los dibujos preparatorios. Luego tenemos los papeles semiprofesionales, como por ejemplo los que se consiguen en almacenes de cadena económicos como este destinado para las acuarelas y medios líquidos. Sin embargo, tiene demasiada goma arábiga en su contenido y poco algodón. Eso hace que no sea de tan buena calidad, sobre todo para trabajos profesionales es muy intermedio. Sin embargo, para hacer prácticas y desarrollos técnicos es ideal, sobre todo en la parte de iniciación y de exploración. No es demasiado bueno para trabajos profesionales, reitero, ya que en ese sentido prefiero recomendarles las marcas que son más reconocidas para este desarrollo. En este caso tenemos papeles graduados de diferentes marcas, no solamente esta, cuya principal composición es el algodón y no tienen goma arábiga. Por consiguiente, no brillan y sus procesos de secado son mucho más rápidos. Este, por ejemplo, está determinado para marcadores, para acrílicos y para óleos. Se supone que tendría estas mismas condiciones, sin embargo, no tienen nada que ver. El papel profesional es muy bueno, no se deforma y además es mate. Es comparable con este, que sería un formato profesional de dibujo de cómic y de manga, que tiene 11 por 17 pulgadas. Además, viene centrado y viene con el panel determinado para el tamaño de la página o como este, cuyo tamaño está destinado para el dibujo de viñetas individuales y que, por supuesto, hace parte de la misma estructura de este formato, que es el que utilizamos en la industria normalmente. Arriba de 200 gramos y sobre todo con mucho algodón. Este video no lo patrocina ninguna marca, así que la marca que ustedes determinen para su trabajo será decisión totalmente propia. Sin embargo, la recomendación siempre será que para los trabajos finalizados utilicen buenos papeles y para sus procesos de bocetación no importa cuál. Un buen papel es el que se ajusta a las características del dibujante. Nos veremos en una próxima sesión.